Muchos de nosotros, los espectadores, ansiábamos que Jon Snow y Thormund, en este caso son Amado y Caifas de malcriados, dejaran de estarse haciendo huelles en la Guardia de la Noche y por fin fueran a pelear contra Ramsey Bolton, Ernesto Chilipalmer, tras esa serie de amenazas y advertencias que este último lanzó en sus pasados videos. Y yo no sé qué pensar. ¿Habrá sido este el fin del tío aconsejador Ramsey Chilipalmer? ¿Cambiará el contenido de su canal, abriendo una nueva secta de Fifas junto a los hermanos Pancardo? ¿Regresará Sian a defender a Ramsey Chilipalmer? Y por último, Amado y Caifas de malcriados, dejaran de estarse haciendo huelles en la Guardia de la Noche y por fin,